Hay un monstruo, hay un monstruo que tiene poder Hay un... hay un... Madre mimo chaval Madre mimo chaval Madre mimo chaval Holy shit Es un dios ostras 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 No es TNT Es una habilidad del monstruo What the hell What the hell Oh mira como es para el tio Mira como es para el tio ¿Quién? Está arriba Ha estado campeando Mira como no dispara a la derecha del hijo Mira como no dispara a la derecha del hijo ¿Lo ves arriba? Si, lo voy a... Lo estoy disparando Tiene poca vida tio el weon Tio vete en las zonas alternativas Espera tengo que morir Espera tengo que morir A ver que me maten A ver que me maten Vete en las zonas alternativas Y hazle shoot down Vale creo que te veo Vale creo que te veo Ahí esta si Tiene autoclick tio Tiene la habilidad del weon Tiene la habilidad del weon Tio me... Hay dos campers Hay dos campers No no me has atacado tu Vale Alexander Alexander Mira ven Si Alexander Que me mato El traga El traga pollas El traga pollas Tiene poquísima vida tio Pero... Alexander Bloquea 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 el skill pollas tio Estarán haciendo Estarán haciendo Estarán haciendo tío Si... Nos hacemos nosotros también Si... Si me hacen bustas Hacia ahí Me han dado Aparece Jester Diez Aparece Jester Diez Aparece el monstruo Bro... Bro... He caído Tio literal Esto es una locura Tienes que matar a Jester Diez tio Este es un monstruo Eres el monstruo El pobre hombre este Otra vez Hola mierda Hola mierda Te veo Te veo Hola mierda Me han reventado Hola mierda Me han reventado Volvo chavales Tienes que matar a Jester Diez tio Tienes que matarle Yo no la veo Yo no la veo Muchisima Esta ahí campeando Esta campeando ahí Es el que te da asco Es que nos matamos entre todos Es que nos matamos entre todos, ¿sabes? Dios Dios Nada, se ha terminado RIP, RIP Hostia, el weón consiguió Tío, el weón ha conseguido un millón de dinero Imposible, tío Imposible, tío No, es posible, tío, puedes mirarlo Holy shit Holy shit Hostia Hostia Ha matado a Jester Díaz Por fin, madre mía Puto Jester Díaz Puto Jester Díaz Le he metido en el Le he metido, tío Le he metido Tío, Jester Díaz está adentro, tío Mátalo, 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 mátalo Está adentro Dónde lo veo, dónde lo veo Típle, eh, Típle Díaz es el que tiene monstruo, es el que está monstruo Ahora Holy crap, dude Holy crap, dude Esto te hace rico, literal Vesca, tenes una normativa de laarle No No Oh, no Oh, no He tenido una vez Porque se ha golpeado una vez Qué shit Qué shit He, mira, aquí está el y aunque la que esta puto ven aqui ahora vamos a la otra persona aqui ah no vamos ah no vamos ah no vamos ya tengo mi eeeeh es que ya la muevo y casi 3 gotas eeeeh donde esta la green master yo es que esta bleda de argo yo es que esta bleda de argo po 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 tío el hueon era monstruo si le mataban Hay un koala, que me estaba tocando los huevos Y le he matado ¿A quién? Un koala De koala coffee De koala coffee Literal, puto roblo Los de robloes son... Y daban un cringe ¿Qué da cringe? Los del koala coffee El koala coffee en el robo ese ¿Te acuerdas? ¿El qué? Nada, da igual, déjalo Tío, tío, por favor No, lol Smooth Carrot ¿Qué nombre es ese? ¿A ti cuál prefieres? ¿El mío o Smooth Carrot? ¿Qué? ¿Qué nombre prefieres? ¿El mío? ¿El mío? ¿El mío? ¿El Smooth Carrot? ¿El Smooth Carrot? ¿El Smooth Carrot? Smooth Carrot Ah, Smooth Carrot Sí, Smooth Carrot ¿Y cuál era las otras que tenía que podías decir? No, 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 solo... No, no, solo... No, no, solo... No, es Smooth Carrot Hay una tía que se llama Smooth Carrot aquí Creo, Smooth Carrot Creo, Smooth Carrot Creo, Smooth Carrot Lo pueden mirar Lo pueden mirar Estoy AFK aquí, ¿sabes? Estoy AFK aquí, ¿sabes? Estoy AFK aquí, ¿sabes? Smooth Carrot Smooth Carrot Mi, tú me voy Ni puta idea Ni puta idea Tú te vas Tú te vas No, he intentado escapar del círculo este Han abierto el círculo Han abierto el círculo Han abierto el círculo, eh O sea, se está bien O sea, se está bien Está poniendo otra vez No, no, no No lo dejemos, no lo dejemos No lo dejemos, no lo dejemos No lo dejemos Mi teléfono va a morir Se ha comido, se ha movido, se ha comido, se ha movido Tío, espera, aquí tengo que poner mi teléfono en batería Vale, voy a morir Mierda Mierda Ese Puto Ya no puede hablar Puto No, no Son unos putos estos A la mierda, tío Tío Me 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 No He Me 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 ¡Suscríbete!